Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Club Puebla cerca de fichar a Pablo González desde Toluca FC. El torneo Apertura 2022 de la Liga MX ya está en marcha, y pese a que ya se juega la tercera jornada, los equipos siguen pensando en reforzarse para encarar la campaña típica por el Mundial a finales año. Es por ello que la franja del Puebla está cerca de cerrar una incorporación desde los Diablos Rojos de Toluca. Según información de César Luis Merlo de Superdeportivo, el equipo de dirige Nicolás Larcamón se encuentra en negociaciones avanzadas con la directiva mexiquense para poder incorporar al mediocampista de 30 años, quien es canterano de la franja. Pablo González no ha tenido una importante participación en el Deportivo Toluca, ya que desde la Apertura 2021 solo ha disputado cinco partidos, sumando apenas 214 minutos. El jugador de 30 años jugó su último partido con la Franja de Puebla en el Apertura 2020, torneo donde jugó 17 partidos, siendo pieza importante en el esquema de Juan Reynoso, quien era técnico de los del Angelópolis en aquel entonces, previo a dirigir a Cruz Azul. Por otro lado, este es refuerzo que Ignacio Ambriz ha demostrado tenerle menos confianza. Apenas va la tercera jornada de la Apertura 2022, y el Toluca va por buen camino a comparación de la temporada pasada, ya que los nuevos refuerzos le han dado mucha más calidad y dinamismo. Ignacio Ambriz ha demostrado tenerles mucha confianza a sus nuevos refuerzos, excepto a uno, que en los tres partidos jugados solo ha entrado cuatro minutos al campo. Hablamos de Sebastián Saucedo, el nuevo atacante choricero no ha terminado de convencer a Nacho para que lo contemple en los partidos, así que tiene que mejorar para que el técnico escarlata lo comience a considerar. Es lógico que Ignacio Ambriz tiene a sus favoritos en su equipo, y se sabía Saucedo no iba a ser titular, pero tampoco puede demostrar mucho si no lo van a meter a jugar. Por último, el jugador que deberá mejorar, si no quiere que lo manden a la banca. Los Diablos Rojos fueron uno de los mejores equipos que se reforzaron para la presente campaña, pero hay un jugador que hasta ahora no han demostrado nada. El delantero paraguayo, Carlos González, sigue sin poder demostrar su potencial con el cuadro rojo, lleva tres partidos de titular y en ninguno ha podido anotar. Pocolizo deberá marcar como mínimo un gol en el siguiente partido para que Ambriz no piense mandarlo a la banca y meta a Camilo Zambezzo de titular. Apenas es la tercera jornada de la nueva temporada, pero el atacante paraguayo deberá empezar a responder con goles si es que no quiere que la afición de Toluca comience a ponerse en su contra.